Hola a todos, soy María Escozari, soy una terapeuta angelical y quiero invitarlos a un evento gratuito que voy a hacer por Zoom el sábado 14 de septiembre. Es una alineación de chakras y una limpieza de aura. No se lo pierdan, contáctenme por email para enviarles el enlace de Zoom. Va a ser una experiencia de mucha sanación, de mucha luz, de mucho amor y les va a encantar. Un abracito. Bye.